Dando esta acción constitucional de Amparo, que lo que busca es que quede sin efecto el punto 3 del acuerdo que finalmente autoriza el incremento de salarios y las indemnizaciones. Primero, no somos trabajadores en relación de dependencia, somos dignatarios de la nación y por ello no aplica el tema de la indemnización. El objeto de la indemnización finalmente es reparar un daño, que eso se establece cuando se da el despido, cuando un trabajador o trabajadora finalmente deja de tener relación de dependencia con el patrono. Ahí es donde opera finalmente el tema de la indemnización. Eso no es aplicable a dignatarios de la nación o a diputados y diputadas. Por eso estamos accionando en contra del tema de la indemnización y también en contra del incremento salarial dado que finalmente en un país tan desigual como Guatemala, el que funcionarios incrementen el salario de la forma en la que se hizo. Finalmente es abofetear al pueblo de Guatemala, es ir en contra de los principios de la representatividad que el pueblo de Guatemala nos ha delegado a los diputados y diputadas y esperaríamos que la Corte de Constitucionalidad enmiende la plana que finalmente no permita esa vulneración a derechos humanos que va en contra de la población guatemalteca. Hoy por hoy el incremento salarial que se le ha dado a la población guatemalteca no ha superado el 5% anual. Entonces, ¿por qué los diputados básicamente se incrementaron el salario por un monto superior al 100% de lo que está establecido actualmente? Esas desigualdades no se pueden seguir profundizando y sobre todo cuando los diputados y diputadas estamos para velar el orden constitucional que se cumpla la constitución. Entonces, ante la desmedida aprobación por un grupo de diputados finalmente estamos presentando esta acción constitucional de amparo que esperamos que sea otorgado el amparo provisional y con ello finalmente la población se restituye a un derecho no tanto a nosotros como diputados sino que se restituye a ese derecho a la población guatemalteca que hoy exige cambios estructurales pero que también exige que ya no se cometan este tipo de abusos. ¡Gracias!